El tipo que piensa en ti a toda hora, ese tipo soy yo Ya no quiero discutir DJ Freisler Y el babito Es un pobre luso, díselo Un fin de teoría Dices que no tengo agallas, que soy un payas Realiza la muerte, ahorita bebé, súbele DJ Freisler DJ Freisler Soy el amor Ella es El amor que duele cuando